El Consejo Estatal de Salud anunció medidas para fortalecer los protocolos preventivos en Tlaxcala, luego de que el semáforo epidemiológico de COVID-19 ubicó al estado en color verde. Durante la cuarta sesión extraordinaria del año del Consejo, el gobernador Marco Mena explicó que es necesario tomar medidas con la finalidad de no descuidar los protocolos mientras Tlaxcala se mantiene en color verde. Pero también queremos que las personas no entiendan que el color verde es una liberación de la pandemia, que si bien el riesgo es menor al que hemos estado viviendo en los meses anteriores, los tlaxcaltecas no piensen por el hecho de que estamos en color verde, que no hay problema, que ya no tenemos pandemia, eso no es así. Marco Mena agradeció y reconoció la labor de todo el personal médico del Sistema Estatal de Salud, del IMSS e ISTE y de los servicios privados en la entidad, quienes han estado en la primera línea de batalla contra el coronavirus, así como el compromiso de todas las instituciones que integran el Consejo Estatal de Salud. También decir que si bien no tuvimos una tercera ola de contagios después de Semana Santa, tenemos que estar atentos a que una vez con semáforo verde no vayamos nuevamente a tener cada vez más contagios y podamos entrar a una escalada de aumento. Como parte de los acuerdos que estableció el Consejo Estatal de Salud, se determinaron las siguientes medidas. El reinicio de clases dependerá del comportamiento epidemiológico de las próximas semanas. Se mantiene la suspensión de ferias municipales, bailes populares y sonideros en el Estado hasta nuevo aviso. Reforzar las medidas de protección personal, como el uso de cubrebocas, limpieza de manos y sana distancia. Mantener medidas de acceso en todo lugar, como la toma de temperatura, revisión del uso de cubrebocas y repartir gel antibacterial. Apertura de los centros recreativos en el Estado, como el Parque Nacional Amalinche, Jardín Botánico de Tizatlán, Zoológico de Tlaxcala y Centro Vacacional La Trinidad, manteniendo las medidas de seguridad y aforos máximos del 50%. Apertura de la temporada de avistamiento de luciérnagas con aforo al 30% y de restaurantes, bares y plazas públicas con aforo al 75% y horario de cierre a la medianoche. A la sesión asistieron representantes de dependencias estatales y federales que integran el Consejo Estatal de Salud. Adán Morales, Ahora Noticias.